Te vine a traer Vamos a continuar en el día de hoy Estamos con Rubén Tenemos la visita del presidente del Atlético Tucumán Quique Salvatierra Quique, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe, ¿cómo te va a vos? Gracias por la invitación, muy lindo el lugar El olor a la comida Está rico, la bebida Me parece que no me voy más de acá No te vas a ir porque Yo me voy a pedir que después me acerquen un trago Porque bueno, Quique, ¿qué es lo que tenemos preparado para hoy? Así que te vamos a acercar para que puedas probar también Así vamos distendiendo La nota también en el día de hoy Te toca en un momento más que importante Y trascendental de Atlético El presidente Mario Leito dio un paso costado Pidió licencia por su candidatura a intendente Y hoy te toca ahora la responsabilidad De estar al frente del club Y que es muy, pero muy importante ¿Qué club te ha dejado hoy Mario? Y qué club querés vos también Porque tenés que poner tú impronta Bueno, digamos, quizás Es prerrogativo lo que voy a decir Pero nosotros somos un equipo de trabajo Que venimos hace un montón de años En la institución No del momento brillante y luminoso Que tiene Atlético Tucumán en estos últimos años Si no venimos de la época de Argentino A Y creo que en esto hemos sabido Y fundamentalmente Mario supo constituir equipos de trabajo Donde nosotros somos en definitiva eso Un equipo que por ahí cambian jugadores Pero el estilo de juego es el mismo Se sigue manteniendo Entonces la verdad que la responsabilidad Por un lado Más que preocuparme me ocupa Porque uno viene trabajando muchísimo en la institución Con un grupo de gente Que no es solamente lo que por ahí nos toca desempeñar algún cargo Y que tenemos la posibilidad de ser más visibles Sino que hay todo un grupo de gente El backstage, digamos, del Atlético Tucumán Que es bastante gente que trabaja por la institución Ese equipo continúa Hoy Mario nos pidió esta posibilidad De poder desarrollar otras de sus pasiones Como es la política Y nosotros la institución La intentamos mantener de la misma forma como vinimos Y así queremos terminar En los próximos dos o tres meses Que ya termine el campeonato Así que bueno, con mucho trabajo Con mucho sacrificio Pero feliz Porque en definitiva es una etapa nueva Fundamentalmente en mi vida Ocupando un lugar Que sé que no es mío Que es el del presidente Pero bueno, institucionalmente Yo soy el vicepresidente primero Y me toca ocupar el lugar hoy De la presidencia del club Hay obras que se están llevando a cabo en el club La tribuna que se viene Las obras que se están haciendo también Dentro del predio que han comprado Y que es muy lindo Que va a ser un complejo de alto nivel ¿Cómo van esas obras? ¿Cómo están marchando? Bueno, lo de la tribuna Que es lo que me preguntan primero Bueno, calculamos que la vamos a terminar en 30 días Porque el tema de las inclemencias El tiempo La cantidad de lluvia Que de los dos meses Enero y febrero en Tucumán No le permitió a la empresa Ir terminando en tiempo y forma Para lo que habíamos acordado Lo que sí quiero aclarar Con respecto a esto también Que es una obra Que nosotros la tenemos Completamente pagada La obra está pagada totalmente Y eso tiene que terminar En un periodo La tiene que terminar la empresa También reconocemos Que no es culpa de la empresa Sino fundamentalmente De este fenómeno del clima Pero esto lo tenemos nosotros Abonado y cerrado Esto calculamos que en 30 días Tiene que estar lista Ya las butacas están compradas Están en Buenos Aires Están para que las traigamos Hace 20 días que están para traerlas Pero bueno ¿Para qué vamos a traer Si todavía no está terminada la tribuna Para empezar a colocar las butacas? Calculamos que en un próximo 30 días Van a estar Si el tiempo así lo permite Con respecto a la obra De lo que es el complejo Que es una inversión importante Que hizo la institución Hace 50 años Que Atletico Tucumán No compraba ningún tipo de inmueble Lo último que había comprado Es el José Salmoriagui Justamente el complejo Que en este momento Está divino Está hermoso A aquel que conozca Atletico Conozca el complejo Poder ir hoy La verdad que está muy lindo Los felicito Cancha de cepes sintéticos No solamente de fútbol Sino de hockey Los nuevos vestuarios La nueva cantina La verdad que está muy bonito Y algunas cosas Que le estamos terminando de hacer Como todo el frente Y el perímetro lateral Que da sobre la Sobre el canal Ese desagüe Que hay ahí También va a ser todo nuevo Así que bueno Y nos faltaría Hacer el quincho nuevo La caminería Y con eso Terminamos el complejo Y en el nuevo complejo Que es en San Andrés 20 hectáreas A un valor De un millón de dólares Arrancamos Desmontando 5 hectáreas La intención Es poder terminar Una primera etapa Es una obra monstruosa Es una obra Que hoy por hoy Si la tenía que hacer Necesitaba 150 200 millones de pesos Pero en esta primera etapa Calculo que podemos llegar A invertir 30 millones de pesos La intención Es ver Si podemos Tener terminado algo Durante el año O la mitad del que viene Porque la intención Es que arranquemos Con 4 canchas Con los subjetuarios Respectivos Para poder Tralar todo Todo el fútbol Amateur Ahí a la zona De San Andrés Así que bueno Mucha plata Y hay que ir guardándola Y cuidándola Y juntándola De a poco Exactamente Te hago la última Primero Renovación del contrato Del ruso Y el primer objetivo Ya se cumplió Que era quedarse en primera Y cuál es el segundo objetivo Clasificar alguna copa La verdad que el primer objetivo Siempre fue El año pasado Cuando nosotros Conformamos el equipo A mitad de año Era Estábamos a 2, 3 puntos De la zona de descenso Hoy estamos peleando El cuarto o quinto lugar Y un lugar En la copa libertadores Así que yo calculo Que el objetivo Está más que satisfecho Y más que cumplido Vamos buscando El punto que necesitamos Para clasificar Para la copa sudamericana Que calculo Que ese será Un corto plazo Fundamentalmente Es el segundo objetivo Y lo decía el Inki Bueno A ver El ruso Es una persona Que nosotros La conocemos mucho Que nos ha dado muchísimo A la institución Que nos encantaría Que se quede Y apostamos Que se quede Si vamos a firmarlo Lo firmamos ya Yo lo firmo ya Si quiere ruso Pero la pelota Está en la cancha de él Ricardo es una persona Que se toma sus tiempos No solamente con nosotros Es su forma de vivir Así fue siempre Y el año pasado Nos dijo lo mismo Que nos está diciendo hoy Muchachos Cuando termine el campeonato Vamos a hablar Nos encantaría que se quede Pero también vamos a respetar Cual sea la decisión La decisión De la comisión directiva Es que se elingue y se quede Vamos a ver si Cuando termine el campeonato Empezamos a hablar del tema Y acepta este convite ¿No? Bueno Quique Te agradezco mucho Esta visita Acá al programa Y no va a ser la primera Si no va a haber varias más Para poder conversar De Atlético Tucumán Y hay un compromiso Por parte del presidente Atlético Tucumán Lo quiero decir Antes de ir con Rubén Vamos a tener La semana que viene Rubén Te cuento La camiseta Atlético Tucumán Le vamos a estar regalando A la gente Así que gracias Quique Se ha comprometido Quique Salvatierra El presidente Que vamos a tener La camiseta del DECA Vamos a aceptar Gracias Quique Hacen un aplauso Para Quique Así que bueno Muchísimas gracias